¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión les vengo presentando este radio, un Striker SR655HP. Este radicito nos lo mandó nuestro amigo Alan 1028BigAl y a este radicito le pusimos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada y 5 músicas de fondo. Vamos a escuchar los llamadores de entrada que nos pidió nuestro amigo Al. Y este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. Este es el llamador número 3. Este es el llamador número 4. Este es el llamador número 5. Este es el llamador número 6. Y estas son las músicas de fondo con las que cuenta este radicito. Tenemos para las músicas de fondo dos en cada botón y la quinta música de fondo la tenemos solamente accesible en el modo ruleta. Esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. Esta es la música de fondo número 4. Y vamos a encender el modo ruleta. Y vamos a encender el modo ruleta. El modo ruleta el efecto cambia cada vez que presionamos el micrófono. Uno. Ahí está la otra música de fondo, la número 5. Ahí está la música de fondo. Este es la música de fondo. Ahorita vamos a apagar la iluminación para poder ver las luces que tiene el radio Aquí tenemos las luces apagadas y vamos a ver la barra de LED que tiene en la parte inferior del radio Esta barra de LED la tenía ya instalada simplemente en modo encendido Así, nosotros modificamos esta barra para que pueda usarse en modo audio rítmico Vamos a poner un llamador de entrada en modo ruleta junto con las músicas de fondo en modo ruleta Y esas son las músicas de fondo y los llamadores de entrada de nuestro amigo Big Al Si es que te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop, hasta la próxima